¡Papi! ¡Hola chicos! ¡Hola Stacy! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Caricatura! ¡Buenas noches, señora! ¡Caricaturas! Stacy, ayúdame. Los bebés lloran. ¡Está bien! Ella está enferma, Stacy. ¡No! ¡Sólo necesita que la apaguen! ¡Eso es todo! ¡Sólo apágalas y listo! ¡Caricaturas! ¡Teina mi cabello! ¡Teínalo! ¡Papá! ¡No seas infantil! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Pero rápido! ¡Listo! ¡Mmm! 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 ¡Oh, mi! ¡Qué delicioso helado! Ya sé lo que voy a hacer Justo ahora voy a cortar el internet ¿Papi? Papi, no es gracioso Papá, ¿dónde estás? Sí Déjame ayudarte Sí, adelante ¡Guau! Ahora haremos slime ¡Guau, es azul! ¿Lo hiciste? ¡Guau, qué color tan hermoso! ¡Guau, es pegajoso! ¡Oh, slime pegajoso! ¡Guau, es pegajoso! ¿Cómo me veo? ¡Hermoso! ¡Ahora iré a dormir! Chicos, no vean tantas caricaturas Es mejor jugar con tus padres ¿No es así, papá? Sí, sí ¡Adiós!